El Departamento de Policía de Arauca entregó balance en la disminución de los homicidios en esta región del país. El departamento se ubica en un primer puesto a nivel nacional en disminuir los homicidios. La Policía Nacional se permite informar que una vez analizadas las estadísticas a noviembre de este año, Arauca se ubica como el departamento con la mayor reducción de homicidios a nivel nacional, logrando consolidar en el periodo de enero-noviembre una reducción del 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta estrategia integral contra el homicidio se tradujo en poder salvar 64 vidas. Como quiera que en el periodo de enero a noviembre del 2019 se perpetraron 147 homicidios, mientras que este año la cifra descendió 83. El primer enfoque de la estrategia consistió en desarrollar procesos investigativos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación tendientes a la captura de homicidas, ya que existe una alta posibilidad de que una persona que realice este tipo de prácticas reincida en esta clase de delitos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Darío Enrique López, manifestó que con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de 18 homicidas. En coordinación con la Fiscalía se logró la captura de 18 homicidas, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. En segundo término, se ubican los controles realizados por la Policía Nacional que permitieron la incautación de más de 45 armas de fuego ilegales. La importancia de la incautación de estas armas radica en poder bloquear la intención criminal de todas aquellas personas que las portan. Como quiera que una persona que las porta de forma ilegal generalmente atiende intenciones criminales como el hurto, las lesiones personales o hasta el homicidio. Estos resultados históricos dan cuenta de una Policía Nacional que todos los días desarrolla planes y actividades preventivas tendientes a reducir la criminalidad en el departamento. El alto oficial destacó el apoyo ciudadano y de las autoridades civiles en esta región del país. Destaco el apoyo ciudadano y el respaldo de las autoridades municipales y departamentales, así como el trabajo en equipo, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares, para lograr que el departamento de Arauca sea un territorio donde la vida sea el bien supremo. Por último, debo decir que otro de los factores determinantes para lograr la reducción del homicidio fue la atención oportuna y eficaz de las riñas. Estas situaciones fueron reportadas a través de las líneas de emergencia y pudieron dar cuenta que la Policía Nacional las atendió de forma rápida, oportuna y evitó verdaderas tragedias. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de seguir capturando a los sicarios, integrantes de los grupos al margen de la ley y a los delincuentes.